En Empezando a Filosofar, seguimos ocupándonos del ser humano. Hoy vamos a acercarnos a un difícil e importante concepto, la naturaleza humana. Bienvenidos. Creo que en el domín intelectual de la acción política, que es el domín de tratar de construir una visión de una sociedad justa y libre en la base de alguna noción de la naturaleza humana. Y eso significa que tenemos que ser honestos para especular y crear teorías sociales en la base de conocimiento parcial, mientras quedando muy abiertos a la posibilidad fuerte y, en realidad, la probabilidad de sobrevivir, de que, al menos en algunos aspectos, estén muy cerca del mar. La palabra naturaleza deriva del latín natura, de nasti, nacer. Sería, pues, aquello con lo que se nace, lo congénito. En este sentido, es bastante obvio decir que el ser humano es un ser natural, puesto que ha nacido. A partir de los años 50, gracias a la teoría de la información y la cibernética, se abrió una nueva perspectiva teórica no solamente aplicable a las máquinas, sino también a los seres vivos. Un animal es un sistema organizado y muy complejo de materia físico-química, capaz de autoorganizarse, reproducirse y vivir, gracias a la información que lleva inscrita en sus genes. Por ese motivo, se habla actualmente de que el ser humano está preprogramado. La biología moderna ambiciona interpretar las propiedades del organismo a través de la estructura de las moléculas que lo constituyen. En este sentido, se corresponde con una nueva era de la técnica. El programa representa un modelo tomado de los ordenadores electrónicos. Compara el material genético de un huevo con la banda magnética de un ordenador. Evoca una serie de operaciones que deben efectuarse. De hecho, ambas clases de programas difieren en muchos aspectos. En primer lugar, por sus propiedades. Uno es modificable a voluntad y el otro no. En un programa magnético se añade o se borra información en función de los resultados obtenidos. Mientras que la estructura nucleaica no es accesible por la experiencia adquirida y permanece invariante a través de las generaciones. En resumidas cuentas, la naturaleza humana se entiende actualmente como preprogramación. Es decir, como información genética. El soporte físico-químico, digamos, el cuerpo, no forma parte de la naturaleza misma. Esta, la naturaleza, es por tanto, sólo forma, información, no materia. Y por eso puede transmitirse. Es curioso constatar cómo este concepto de la naturaleza enlaza con el del filósofo griego Aristóteles. Para quien la naturaleza también era forma, no materia. Los términos no tienen el mismo sentido. Y además, la forma o naturaleza era para Aristóteles, como habíamos comentado en los primeros vídeos, eterna e inmutable. En cambio, la información genética es un producto de la evolución y puede transformarse a través de las mutaciones. En cuanto a todo aquello que se ha desarrollado exclusivamente a partir de dicha información genética, como por ejemplo el color del pelo, el pelo mismo o la memoria, debería ser llamado natural y no naturaleza. Naturalmente, todas las especies tenemos una naturaleza y si ustedes mismos se comparan con un cocodrilo, por ejemplo, se darán rápidamente cuenta de la diferencia. De modo que el ser humano posee una naturaleza, pero esta no consiste en nada misterioso. Es información genética. Y tampoco es algo eterno e inmutable. Se trata de un producto de la evolución y, por lo tanto, sigue evolucionando. Sin embargo, esta concepción suscita al menos dos objeciones importantes. Las castas estériles de los insectos sociales, por ejemplo, se limitan a dar de comer a las larvas de la reina o a sacrificarse para defender la colonia. Y los delfines sostienen a sus compañeros heridos en la superficie para que no se ahoguen. Explicar este tipo de comportamientos sociales es el reto teórico que afronta la sociobiología. Esta disciplina, iniciada por Edward Wilson en los años 70, estudia el comportamiento animal desde una perspectiva evolucionista y asume que los humanos no somos una excepción. Algunos representantes de la reciente sociobiología, como Edward Osborne Wilson y Richard Dawkins, han sido acusados de pretender explicar toda la conducta humana exclusivamente en términos de la biología. A medida que nuestros genes evolucionaban, también lo hacían nuestras reglas sociales. Wilson argumenta a favor de una serie de reglas hereditarias de desarrollo mental que conectan nuestros genes con nuestro comportamiento. La consecuencia extrema de esto sería que los seres humanos actúan siempre y necesariamente con arreglo a las instrucciones que se encuentran en sus genes. Sería difícil seguir hablando de libertad humana. Quizá las primeras afirmaciones de los sociobiólogos parecían concluir esto, pero más adelante ellos mismos se encargaron de despejar el malentendido. Tengo esta visión semi-poética de genes inmortales manipulando a los seres humanos, máquinas de sobrevivir, como les llamaba, y lanzándolos y luego marchando a través de las generaciones. Es verdad, es lo que pasa. La cosa sobre los genes es que son potencialmente inmortales, porque son copiados y copiados y copiados identicamente, a través de muchas generaciones, y los seres se lanzan. Los genes controlan el comportamiento de sus máquinas de supervivencia, no de manera directa, con sus dedos en las cuerdas de los títeres, sino indirectamente, al igual que el programador de la computadora. Todo lo que ellos pueden hacer es prepararla con antelación. Luego la máquina de supervivencia se encuentra bajo su propia responsabilidad, y los genes solo pueden permanecer pasivos en su interior. ¿Por qué son tan pasivos? ¿Por qué no toman las riendas ocasionalmente? La respuesta es que no pueden, debido a los problemas de intervalos de tiempo. Lo ilustraremos mediante otra analogía para aclarar más este punto. Analogía sacada de un libro de ciencia ficción. Los habitantes de una civilización situada en la galaxia de Andrómeda, desean expandir su cultura a la Tierra. Pero es imposible un viaje, porque la señal, entre un sitio y otro, tarda 200 años. Lo que hacen entonces, es enviar las instrucciones para construir una computadora gigante, con su programa correspondiente. De igual manera que los habitantes de Andrómeda necesitaban tener una computadora en la Tierra para que tomasen las diarias decisiones por ellos, así nuestros genes han tenido que construir un cerebro. Pero los genes se diferencian de los habitantes de Andrómeda, en que no se limitan a enviar las instrucciones codificadas, sino que ellos mismos constituyen las instrucciones. Las razones por las cuales no pueden manipular nuestros hilos de títeres son las mismas. Los retardos en el tiempo, los periodos de retraso entre la causa y el efecto. Algo sucede en el mundo. Una lechuza cruza volando. Un susurro en la hierba alta traiciona a una presa. Y en milisegundos, el sistema nervioso crepita al ponerse en acción. Los músculos saltan y la vida de alguien queda a salvo o se pierde. Los genes carecen de tales reacciones rápidas. Al igual que los habitantes de Andrómeda, solo pueden esforzarse por adelantado, mediante la construcción de una rápida computadora ejecutiva para su beneficio, y programándola con antelación, con reglas y consejos para que sea capaz de afrontar tantas eventualidades como ellos puedan anticipar. Pero la vida, de manera similar al juego de ajedrez, ofrece demasiadas posibles eventualidades diferentes para permitir que todas ellas sean previstas. De igual forma que el programador de ajedrez, los genes deben dar las instrucciones a sus máquinas de supervivencia, no de manera especificada, sino en términos de estrategias generales y trucos válidos para el oficio de vivir. Así que aunque el ser humano no viera al mundo como una hoja en blanco, un disco duro vacío, sino preprogramado, ello no implica que no pueda ejercer un control sobre sus programaciones. Por otro lado, si todo estuviera preprogramado y lo estuviera de un modo rígido, el ser humano sería un robot, un autómata. La gran paradoja es que el ser humano también está programado para aprender nuevas conductas, incluso conductas de autocontrol, autodominio de sus propias programaciones. Si no fuera así, el ser humano estaría anclado en su situación primitiva y no hubiera evolucionado, culturalmente de un modo tan prodigioso. Las adaptaciones filogenéticas en las cambiantes circunstancias de nuestra época pueden perder la adaptabilidad que tuvieron en otros tiempos. Sabemos muy bien que en el campo morfológico arrastramos cargas históricas que ya han dejado completamente de ser adaptativas. El apéndice es un buen ejemplo de ello. El hecho de que todo el mundo lo tenga no nos hace aceptarlo como destino inevitable. Pocas personas mueren hoy de apendicitis y de igual modo tampoco hemos de aceptar como inevitables, léase incontrolables, las disposiciones en el comportamiento. Como criaturas culturales por naturaleza, estamos en todo momento en condiciones de dirigir culturalmente nuestra vida impulsiva. El conocimiento de los nexos causales es la premisa para ello. Hay un caso sobre el que se ha escrito y discutido mucho, la agresividad humana. Algunos han defendido que se trata de una conducta aprendida o de una conducta reactiva, una reacción ante una frustración. Sin embargo, es muy probable que como el resto de animales, estemos preprogramados para determinados comportamientos agresivos. Defensa del territorio y de la propiedad, de los hijos, conquista del alimento... Por eso, los intentos para educar niños y niñas no agresivos, haciéndolos vivir en un ambiente pacífico, han fracasado. La agresividad puede saltar en cualquier momento, incluso sin motivos aparentes. Para controlar la agresividad, por tanto, habría que conocer la serie causal que la produce, como viene a decir el texto que acabamos de leer, es decir, sus mecanismos innatos, y actuar sobre ellos. Un ejemplo. El comportamiento de nuestro grupo se basa en disposiciones de comportamiento innatas. El recelo frente a los extraños forma parte de él. El lactante ya lo presenta. Y esto, con todo el mundo. Sin embargo, la xenofobia se aprende. Si el niño acepta como no extraños a un número cada vez mayor de personas, es porque las va conociendo poco a poco. Del mismo modo, la estrategia para conducir a la paz entre los humanos es hacer que éstos se conozcan cada vez mejor, rompiendo las barreras de la comunicación. Todo comportamiento que no es natural, es cultural. Comer es algo natural. Comer una tortilla de patatas es algo cultural. Sin embargo, definir cultura como aquello que no es naturaleza no parece que sea suficiente. En el próximo capítulo de Empezando a Filosofar vamos a adentrarnos en este concepto, en el concepto de cultura. Si te interesa y te ha gustado este vídeo, puedes darle un like y suscribirte para más vídeos semanales como este.